Baúl de los recuerdos Vas a perdonarme ahora, no resisto más Si entras con silencio, siempre ahora me escucharás Sabe nomás que te estoy queriendo Sabe nomás que te estoy diciendo Sabe nomás que me estoy muriendo Ah, ah, ah Sabe nomás que te estoy queriendo Sabe nomás que te estoy diciendo Sabe nomás que me estoy muriendo Ah, ah, ah Paúl, te lo recuerdo Te lo recuerdo